Hola, buenas tardes a todos. Bueno, van a estar silenciados por ahora. Yo voy a compartir una pantalla que intentamos recién compartirla. Creo que se ve, ahora me están viendo a mí, pero seguramente ahora van a poder ver la pantalla. Bueno, vamos a ver la clase número 3 de este curso. Yo soy la doctora Noelia Ramallo. Formo parte del Instituto de Derecho Tributario del colegio que organizó este curso de ejecuciones fiscales. Y, este, el tema que hoy nos toca es lo que es ejecuciones en cuanto a la, a delimitar lo que es las jurisdicciones y las competencias a nivel nacional, provincial y municipal. Les voy a pasar ahora, sí, a compartir. No sé si me están viendo, este, para compartir la pantalla. Voy a apagar mi cámara. Así hacemos lo mismo que recién. Bueno, ¿están viendo el PPT? ¿Alguno me puede decir que sí? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con el tema. Un poco para repasar lo que seguramente vieron en la clase pasada, habrán visto respecto de lo que es el poder tributario del Estado, que es la facultad o la posibilidad jurídica que tiene de exigir tributos. Esto un poco como introducción lo damos o hacemos como un resumen para que ustedes puedan ver de dónde viene esto de la ejecución de los tributos, de las deudas tributarias. Entonces, volviendo, el poder tributario del Estado es la facultad o la posibilidad jurídica del Estado de exigir esos tributos respecto de personas, bienes o situaciones determinadas que se hallen en su jurisdicción. Esta facultad que tiene el Estado viene también por esta naturaleza de coerción que tiene el tributo como elemento distintivo. Nace de una relación jurídica compleja entre el Estado y el ciudadano y esta nota distintiva es justamente la coerción. ¿Por qué? Porque también esta relación jurídico-tributaria es pasible de ser ejecutada. Con lo cual, de ahí es donde viene este elemento, insisto, que es distintivo, que es la coerción. El límite, como es un avance que el Estado hace hacia el derecho de propiedad del ciudadano, el límite es la ley. Y acá, siempre no nos olvidemos nunca del principio de legalidad, donde tenemos bien claro que no hay tributo sin ley. Y los derechos y garantías, siempre digo lo mismo, que todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos conducen a la Constitución, porque esta suerte de todo este poder tributario, del límite, del principio de legalidad y de la necesidad del Estado de sostenerse, todo nace en la Constitución. Yo voy a leerles, para refrescar, el artículo 4 de la Constitución, que habla de los recursos del Estado, y después el artículo 5 dice que cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano y que se augura la administración de justicia, el régimen municipal. Entonces, toda la estructura de las jurisdicciones nace en definitiva en la Constitución. El sistema tributario argentino, partamos de la base, que es un Estado federal, es un sistema complejo, y complejo justamente porque tiene estos diferentes niveles de gobierno. Tenemos el nacional, el provincial y el municipal. La facultad del Estado para recaudar los diferentes tributos está dada en esas diferentes jurisdicciones. El límite es la ley, como dijimos recién, y, digamos, lo importante es identificar quién tiene la autoridad para actuar en materia tributaria y bajo qué circunstancias, y quién tiene la autoridad o la facultad de recaudarlo. Como dije recién, nacen muchos artículos de la Constitución, y el 52, por ejemplo, también nos va a decir que le corresponde a la Cámara de Diputados la iniciativa de las leyes que tienen que ver con los tributos, y le corresponde además, la Constitución lo dice, al Congreso de la Nación crear tributos. Y después, en los artículos 75 y 129, 5 y 123, divide, o el 75 es el que las provincias delegan en el Poder Nacional la creación de diferentes tributos indirectos y directos que van a ser coparticipables después, lo dice el 75, inciso 2, y la Cava también va a tener una autonomía para crear sus propios tributos, al igual que las provincias, y lo mismo los municipios. Esta delegación de estas facultades versan sobre la potestad de crear y eximir también tributos. Y después, la actividad recaudatoria. Lo importante también es definir o diferenciar lo que es la jurisdicción y lo que es la competencia. La jurisdicción, como bien lo van a ver en este resumen, es el ámbito de la autoridad que tiene un órgano del Estado para ejercer sus funciones. Para lo tributario, se refiere al poder de que tiene cada entidad, la nacional, la provincial y la municipalidad. Y también para conocer y decidir sobre determinado tipo de asunto. Esto está delimitado también por un ámbito geográfico. Por ejemplo, la AFIP, ahí pusimos el ejemplo, que tiene jurisdicción sobre impuestos nacionales, y así ejerce las ejecuciones fiscales sobre los impuestos nacionales. ARBA lo tendrá sobre los impuestos provinciales en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y la competencia es la capacidad específica que tiene cada órgano para conocer y decidir en determinado asunto dentro de la jurisdicción. Es decir, las competencias, por ejemplo, que la AFIP tiene, tiene competencias de recaudación, de fiscalización, en seguridad social. Y por otro lado, hago como una suerte de paréntesis para definir qué es lo que es pasible de ser ejecutado. Entonces, digo que hago un paréntesis en función de refrescar algunos conceptos. Los tributos, nosotros decimos que es el género, que es esa prestación en dinero que el Estado exige en virtud de su poder de imperio, con el objeto de abastecer, obtener recursos y cumplir con sus fines. El tributo es el género y después la especie se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Es importante distinguir estos tres para entender también después las competencias y las jurisdicciones. El impuesto es el tributo que contiene una obligación cuyo hecho generador es una situación referida al contribuyente independientemente de la actividad del Estado. A contraposición con la tasa, donde también es un tributo que tiene un hecho generador en una prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Para darles un ejemplo, un impuesto es el impuesto al valor agregado. ¿Qué quiere decir? Que el hecho generador es una situación referida al contribuyente independientemente de lo que después haga el Estado con esa recaudación. La tasa tiene que tener un servicio detrás que se le brinde al contribuyente. El típico ejemplo, la tasa de alumnado o barrido de limpieza, la tasa de seguridad e higiene que cobran los municipios. Y después está otro tipo de tributo que es la contribución, en donde la obligación se genera por beneficios individuales o para grupos sociales derivados de la relación de obras públicas o actividades especiales del Estado. Un ejemplo también que les puedo dar de contribuciones es las contribuciones de la seguridad social que tenemos como contraprestación el servicio de salud y lo que es el aporte jubilatorio. Y otro ejemplo también de contribuciones especiales, por ejemplo, puede ser cuando el gobierno de la ciudad cobra una contribución especial para el tendido de redes de subterráneos. Bueno, eso tiene y se lo cobra cuando saca la norma, lo ha determinado a diferente sector de la población que se ve beneficiada más con esa obra. Entonces, esa contribución especial no se la cobra a todos los ciudadanos de la ciudad, sino a una parte. Esto un poco como para que se entienda qué es lo que vamos a ver como objeto de estas ejecuciones fiscales. Y las competencias en materia fiscal de los tributos nacionales es la FIP, que es el agente de recaudación, control y fiscalización, que ya vieron ustedes en las clases pasadas, las facultades de la FIP de verificación y fiscalización. Y la FIP tiene sus competencias respecto de los impuestos nacionales. Como, por ejemplo, el IVA, que es un impuesto indirecto que se aplica al consumo. Tengan también en cuenta que los impuestos, los tributos, tienen que ver con que graban consumo, graban renta o graban patrimonio. El IVA es un impuesto indirecto que graba consumo. Ganancia, es ganancia de personas físicas y jurídicas, que graba renta. Y los bienes personales graban patrimonio, bienes en el país y en el exterior. Esta recaudación está en cabeza de la FIP, tiene la competencia de iniciarlas contra los deudores. Y se rige por la Ley de Procedimiento Fiscal, la 11.6.83, y tiene facultades para embargar bienes y trabar cautelares. Las leyes nacionales, como les decía, en esta organización que tenemos del Estado Nacional, son las que crean impuestos que luego van a ser también coparticipables. Uno de ellos, como les dije, ganancia, IVA, impuesto de los bienes personales. Y después las legislaturas provinciales, como la legislatura de la CABA, también deben crear los impuestos por normas y graban y legislan sobre ingresos brutos, que graban las actividades comerciales, profesionales, y tienen impuestos directos sobre bienes, como puede ser el impuesto patente automotor, el impuesto inmobiliario sobre las propiedades, impuestos de sellos, hay otros impuestos, tasa de anuncios publicitarios, hay un montón de cuestiones que cobra la CABA. Y también ellos resguardan la capacidad para iniciar las ejecuciones fiscales. Lo mismo va a pasar con Provincia de Buenos Aires, que es el ente recaudador y es ARBA, y también ellos le llaman, las ejecuciones fiscales en Provincia de Buenos Aires le llaman a premio. Y las ordenanzas municipales. Como les explicaba, la misma constitución es la que deriva estas facultades y esta competencia a los municipios para crear sus propias normas y tributos. En este caso, los municipios solo pueden crear tasas, no pueden crear impuestos, ni contribuciones, solo pueden crear tasas. Y estos servicios, bueno, como les decía también de ejemplo, la tasa de seguridad y higiene, que aplica a comercios y profesiones, industrias, el alumbrado barrio de limpieza, y servicios dados a la comunidad y contribuciones de mejoras. El proceso de ejecución fiscal, el Estado, a través de sus organismos competentes, busca obtener cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los deudores. Este proceso se articula en diversas jurisdicciones dependiendo del tributo involucrado. Nosotros a nivel nacional tenemos, como les decía antes, la AFIP es la encargada de recaudar y eventualmente ejecutar las deudas por tributos nacionales. Esos tributos nacionales son recaudados en el fuero federal, que está delimitado a través de toda la República. Como primer, igual, aclaración, el fuero contencioso administrativo es el que resuelve las controversias entre la administración pública, incluida la tributaria, y los particulares. Esta finalidad, tiene como finalidad respetar el debido proceso, o sea, este juicio de ejecución fiscal, está con normas de procedimiento establecidas, justamente para respetar el debido proceso, el derecho de los ciudadanos de defenderse frente a esta ejecución y frente a los actos administrativos en general. Este proceso se va a activar cuando el fisco inicia el reclavo de la deuda y cuando el contribuyente se defiende, por ejemplo, cuando quiere plantear una excepción de pago porque considera que es un pago anterior al inicio de la demanda, o pretende recurrir ante un organismo superior, etcétera. Voy a dejar de compartir. Hasta acá voy un poco rápido, pero bueno, como no los veo, no sabía si sigo avanzando. Está todo ok, aunque sea, háganme un ok. Bueno. Ahí me ven, siguen viendo el PPT. Sí, doctor. Perfecto, gracias. Bueno, yendo a las ejecuciones de AFIP, como les decía, son tributos nacionales en el ámbito nacional, la jurisdicción es exclusiva y no puede ser interferido por otras administraciones. Esto tramita en el foro contencioso administrativo federal y si ustedes ven en el perfil del PJN, claramente en la guía judicial van a ver todas las jurisdicciones federales de la República. Tenemos foro federal en la provincia de Buenos Aires, en un montón de jurisdicciones, como La Plata, Bahía Blanca, San Martín, Mercedes, Lomas, Quilmes, y después no abarca todas las provincias, pero hay sedes federales en muchas provincias, en Paraná, en Corrientes, en Tucumán, en Córdoba, Comodoro, Rivadavia, Mar del Plata. Lo que quiero significar es que hay foro federal en gran parte del territorio y ese foro federal abarca una zona territorial que no está dividida exactamente por provincia, abarca todo un territorio que está delimitado por una ley específica. En ese territorio es que la AFIP puede iniciar las ejecuciones fiscales dependiendo del domicilio del contribuyente. Y en la provincia de Buenos Aires, obviamente esto tramita en provincia de Buenos Aires, es en el foro ordinario y tiene el foro, la provincia tiene el foro condensado administrativo en todos sus departamentos judiciales y obviamente se inician por tributos provinciales y a la vez los municipales. Los municipales también, según los códigos fiscales, los inician tanto en el procedimiento, en el foro condensado administrativo como en el foro civil y comercial. ¿Me estoy olvidando de algo? No. O sea, lo que quiero significar es que las ejecuciones provinciales y las municipales se litigan en el foro ordinario. Y después les traje un caso, en general no hay discusiones en cuanto a la competencia en materia tributaria, en cuanto a ejecuciones fiscales, por supuesto, ¿no? Me refiero a eso, ya que los tributos están delimitados en leyes nacionales, provinciales y en las normas municipales, con lo cual no hay grandes controversias, pero les traje un fallo que es AFIP-DGI contra Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, pero porque acá se había dado una situación particular donde la administración inicia un juicio de ejecución contra el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta y lo inicia en un juzgado federal, con tenso administrativo, como se inician todas las ejecuciones fiscales, con asiento, obviamente, en la provincia de Salta, lo que pretendía cobrar una deuda de dinero en concepto de impuesto a las ganancias y retenciones y contribuciones del sistema de la seguridad social, más intereses resarcitorios, punitorios y costos. La Fiscalía de Estado de la provincia de Salta se presenta a contestar el reclamo y realiza diversos planteos, pero pide la incompetencia del juzgado fundando en que una de las partes es una provincia y la otra un ente autárquico nacional, entonces considera que debe intervenir la Corte como instancia originaria. El juez actuante, el juez federal de primera instancia rechaza la incompetencia y los demás planteos también y va a la Cámara Federal de Salta que admite la apelación y lo declara incompetente al juez federal y remite la causa a conocimiento de la Corte como instancia originaria. Pero la Corte lo que termina diciendo les digo que no, que no le va a hacer lugar lo que dice es que el 117 de la Constitución dice que es válida la prórroga de la competencia originaria a favor de tribunales inferiores de la Nación cuando la jurisdicción nace en razón de una persona dado que puede o textual lo que dice la Corte puede ser renunciada expresa o tácitamente la doctrina jurisprudencial fue aplicada así de modo constante y riguroso. Y por último la Corte resalta que en un supuesto como en el que se discute en esta causa ni siquiera está previsto en la norma constitucional sino que nace en razón de una persona como la única forma que ha encontrado este tribunal para armonizar el derecho de entidades nacionales al fuero federal y de los estados provinciales a la competencia original y esta situación no se verifica en esta causa en donde la provincia de Salta a su favor en todo caso fue establecida la prerrogativa la ha abdicado. La Corte resuelve declarar que esta causa no corresponde a su justicia ordinaria y lo devuelve al fuero federal. Y después otras cuestiones de competencia que se pueden haber dado es respecto del fuero de atracción que hacen las deudas por concurso perdón abierto un concurso las deudas que verifica el fisco que estén anteriores o posteriores a la apertura del concurso ahí es donde puede surgir alguna disyuntiva en función de si es competente el fuero comercial del concurso o mantiene la competencia del fuero federal para delimitar esto para derimir la ejecución fiscal. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá vamos a ir a las preguntas ya o va a ser bastante cortita esta clase. Doctora recuerde que la única que va a tener micrófono habilitado es usted, ¿sí? Ah, ok vienen con hacen las preguntas por chat Sí a ver si los veo por el chat Ninguno tiene una pregunta fui bastante rápido y no Ahora les paso el PPT no sé si lo paso por acá o lo pasan ustedes después Nos lo pasa al mail de Info Académica si nosotros lo reenviamos Ah, perfecto Bueno, si no tienen ninguna pregunta yo doy por terminada esta jornada Bueno, muchas gracias Les paso el fallo y les paso el archivo y la clase que viene creo que les toca ejecución fiscal ya directamente con de la AFIP con la ley de procedimiento Bueno, que tengan buena tarde Chao, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!